Bueno, Antonio, que no quiere que me escape, que has dicho el tiempo, que me hace mucho viento y como tengo yo poco, me voy ahí volando por ahí, esto tú agarrame que... No, hombre, porque hace un poquito de frío en la calle... Que ha dicho el rasero que viene mucho viento. Exactamente. Bueno, te tengo que darle enhorabuena, porque es que una vez más te has traído premios de Italia y todo, bueno, porque tú lo de los pájaros ves que eres amante de ellos, los cuidas y los mimas y que, bueno, que te mereces esos premios. ¿Cómo te has sentido con esos nuevos premios? Hombre, pues ha sido el trabajo realizado durante muchos años, pues se ha visto compensado ahí ganando el Campeonato del Mundo. Tantas horas de sacrificio, pues habrá de llegar ahí. ¿Con cuál de ellos has ganado? He ganado con canarios amarillos, con los amarillos. Estoy muy contento porque había una... Es muy difícil, una especialidad muy grande y estoy, vamos, que ni me lo creo todavía. Realmente sí que eres merecedor de todos los premios, porque yo que los he visto, bueno, algunos de ellos, no todos, pero sí he podido ver algunos y me ha encantado. De verdad que los tiene además, preciosos, todo. Con un brillo, es que es digno de ver. Pero bueno, estamos aquí, no con el tema de los pájaros, pero sí te quería felicitar. Es por los 18 años que cumple tu prima y, bueno, pues una fiesta muy divertida, muy simpática, ¿no? Hombre, es una fiesta especial para ella porque ella para nosotros ha sido como una hermana, más que una prima, siempre ha estado con nosotros. Y más también la ilusión de mi madre, que está encantada por hacer la fiesta y ella también con unos nervios increíbles. Y nosotros encantada de poder realizar una de nuestras primas hermanas, por una fiesta especial como solo 18 años, para que no lo olvide nunca. Bueno, hoy no te vamos a ver sirviendo, te vamos a ver bailando, te vamos a ver disfrutando de la fiesta, ¿no? Hombre, de vez en cuando toca también un poquito de caqueo, ¿no? Aunque me caqueo demasiado, pero bueno, no pasa nada. Desde este verano os echaba de menos, así que me ha alegrado mucho que me habéis llamado, y aquí estoy yo, ya sabéis, puntuar a la cita. Muchas gracias. Porque tú y Pepe, esta es vuestra casa. Muchas gracias.